Vamos a ver algunas cuentas líneas, lo que son de cota, líneas auxiliares, líneas de referencia, ¿qué son esos? Por ejemplo, yo tengo dibujado una pieza aquí, y vamos a ver algunas de referencia. Cuando la cotemos, pues esta pieza no va a tocar, la otra. Y aquí podemos ponerle un número a una cota, 85 por ejemplo, tenemos acá. Esta es la línea de cota. Esta es la cota. Y estas son líneas. Líneas auxiliares. Aquí tenemos, lo que es la flecha, la extremidad de la línea de cota. Otra, por ejemplo, vamos a bajarlo aquí otra vez. Nuestra pequeña pieza. Algo sencillo. ¿Cómo terminan las líneas? Tenemos aquí unas líneas. De referencia. Esta es como la trifinación. Terminan en punto cuando, cuando esta va de, hacia el centro de la pieza, en medio de la pieza, o de alguna parte del interior de nuestra pieza. Que yo le pongo aquí una nota, no sé, pintado, de color verde. Y va, termina el punto. Si mi flecha esta de referencia termina, termina en la orilla de mi pieza, que tenemos que ponerle un chaflán de 3 por 45, es decir, entonces, cuando termina en la orilla va a terminar en un flecha. Si, por ejemplo, tengo aquí mi acotación. Yo aquí le pongo, este, dar medida, montada en la pieza, o de 85 milímetros, pero una notación previa. Que yo sé que esto no me cabe aquí, porque está muy chico, por algo, o lo que puede estar muy grande. Entonces, va a terminar sin flecha en mi punto, cuando termine sobre otra línea de referencia, otra línea de corte. Vamos a ver otra. Y aquí tengo... Un tornillo. Aquí tengo mi toroca. Ahí está mi toroca, y te va el tornillo. Entonces, si yo pongo una acotación de aquí a aquí, esta línea, realmente es auxiliar en el dibujo. Esta, digamos que es funcional esta cota, porque esta representa, por decir, la medida, la parte esencial de mi pieza. Un largo de la tuerca, pues no es nada funcional, porque no le afecta a la función de la misma pieza. Esa también debe ser no funcional, o la funcional. Entonces, la única que me sirve, o la más importante de aquí, pues es la de mi función. Los que me afectan la función, pueden quedar no funcionales, o una... Ya de claro, esta quedó como línea auxiliar. Bueno, espero que sea de utilidad. Utilidad.